En un Consejo de Seguridad Extraordinario liderado por la Gobernación de Santander se coordinaron acciones para garantizar la seguridad durante el Puente Festivo del Día de Raza. Acabamos de terminar un Consejo de Seguridad importante haciendo acompañamiento a los mecanismos de previsión y control en la ejecución de festividades que se adelantan durante el Puente Festivo de la Raza en más de 13 municipios en el Departamento de Santander. De este Consejo de Seguridad participaron autoridades como la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y el Ejército Nacional. Articulamos con cada una de las instituciones, acompañamos con nuestra Procuraduría General de la Nación, con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía y todas las instituciones de policía y estructura militar del Departamento de Santander para hacer ese acompañamiento en seguridad, mecanismos de previsión y sobre todo atender. ¿Qué tenemos en estas festividades? Invitarlo a la convivencia pacífica. Más de 400 uniformados y 11 áreas de prevención, lo mismo que 24 puestos de control del Ejército, estarán activos para garantizar la seguridad y la movilidad. Para ello se hicieron acompañamientos, recomendaciones y puntualmente necesitamos tener tolerancia en convivencia entre los ciudadanos en esas festividades y de igual forma prestar mucha atención a sus casas, especialmente en asegurarlas. Las autoridades reiteraron su compromiso con la tranquilidad y convivencia durante estas festividades. Gracias por ver el video.